Con 172 votos, el Senado italiano aprobó una moción a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba. Informó desde su cuenta en Twitter José Carlos Rodríguez, embajador de Cuba en Italia. Según el representante cubano, la petición solicita al gobierno italiano que, de conjunto con la Unión Europea, refuerce las acciones internacionales con énfasis en las Naciones Unidas para la efectiva eliminación del cerco que afecta al pueblo cubano y a su desarrollo. Rodríguez Ruiz agradeció a los senadores que promovieron el proyecto y a quienes votaron favorablemente. La propuesta, previa a su votación, ya contaba con la significativa adhesión de más de 30 representantes de diversos partidos políticos de Italia. En declaraciones a Rayportal Radio del Parlamento, la senadora Loredana de Petris, una de las primeras firmantes de la petición junto a la senadora Paola Núñez, destacó los lazos de amistad entre Cuba e Italia y subrayó que la solicitud busca movilizar voluntades para poner fin al bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas. Cuba e Italia mantienen relaciones en diferentes ámbitos. Recientemente, brigadas médicas cubanas pertenecientes al contingente Henry Riff apoyaron de manera solidaria durante meses los esfuerzos en las ciudades de Crema y Turín para contener la COVID-19.